Bienvenidos a otro video de esta serie donde tratamos los mitos acerca de la esterilización en los perros. Y esto nos lleva a otra pregunta que yo siempre me hacía. ¿Todos los perros esterilizados siempre engordan? Es cierto que algunos perros ganan peso después de ser esterilizados debido a los cambios hormonales. Sin embargo, no todos los perros engordan. El resultado depende de su raza, edad, dieta y nivel de actividad. Para mantener a tu peludo amigo en forma, es esencial controlar su alimentación y asegurarte de que hagas suficiente ejercicio. En resumen, la esterilización no garantiza que tu perro engorde, pero es vital cuidar de su salud y bienestar en todo momento. Recuerda, consulta a tu médico veterinario para crear un plan de cuidado adecuado para tu mascota para mantenerla feliz y saludable. En mi experiencia, Bruce se mantiene en un excelente estado físico. Lleva una dieta a base solo de croquetas. Hace ejercicio entre moderado e intenso de 15 a 20 minutos todos los días. Y a sus 3 años y medio de edad, nunca ha sufrido de sobrepeso. Al contrario, siempre ha tenido un aspecto físico muy atlético, quizás por su raza. Así que si te estás planteando la idea de esterilizar a tu perro, ya sea cachorro o adulto, te mencioné en el video anterior, para mí fue una excelente idea. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que lo primordial que debemos buscar es el bienestar de nuestras mascotas. Gracias. Gracias.